Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, ofreció su primera entrevista para la televisión y habló de cómo la ha inspirado su padre. En una charla con Ellen DeGeneres, que será transmitida este jueves 15 de diciembre, la adolescente de 13 años compartió que detestaba usar las máscaras que su padre le ponía al salir a la calle para protegerlos. Inspirada en el talento de su padre, la hija de la estrella del pop, expresó su interés con la actuación y admitió estar encantada por formar parte de la serie London's Bridge and the Three Kids. Paris compartió que ella y su padre improvisaban en cenas juntos y siempre tomaba los consejos que él le daba. El Universal. El Universal. El Universal. El Universal.